Eloís Tania Cuando está bien te alejas de mí Te sientes sola siempre estoy ahí Eres una guerra de toma y dame Pues dame el de eso que tienes Oye bien no seas mala No me deje con las ganas Se escuchó en la calle que ya no me quiere Ven y dímelo en la cara Pregúntale a quien tú quieras Vida te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no hay otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero que no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Paz libre como el aire Yo no soy de ti ni de nadie Cómo tú me tientas cuando tú te mueves Ese movimiento siempre simplemente tiene Sabe manipularme como yo a cadera No sé por qué me tienes ruta de espera Me dicen por ahí que voy haciendo y deshaciendo Que salgo cada noche que te tengo ahí sufriendo Que en esta relación soy yo la que manda No pares, bola, toda esa mala propaganda Papá, ¿qué te digo? No te comen el oído No vaya a enderezar lo que no sea torcido Y como tú me voy contra de ti Moriendo por ti Dime que es pa' mí, bebé ¿Qué? Pregúntale a quien tú quieras Vida, te juro que eso no es así Yo nunca tuve una mala intención Yo nunca quise burlarme de ti Conmigo ves, nunca se sabe Un día digo que no y otro que sí Yo soy masoquista Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Tú eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Pasible como el aire Yo no soy de ti ni de nadie Nadie, eh, eh, eh Nadie, eh, eh, eh Nadie Con mi cuerpo un egoísta Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Siempre es a tu manera Yo te quiero aunque no quieras Eres puro, puro chantaje Puro, puro chantaje Vas libre como el aire Yo no soy de ti ni de nadie Eh, eh, eh Nadie, eh, eh Nadie, eh, eh Nadie, eh, eh, eh All right, all right, baby ¿A qué sí? Tranquilo ¿Con quién? Pretty boy Pretty boy You baby lover, baby Yeah Puerto Rico Hasta España You feel me? Pretty boy ¡Gracias! 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 Poy!